¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Carmen Hoy voy a hacer una crema de espárrago Que está riquísima y además es súper fácil de hacer Y para las personas que retenemos líquido El espárrago es diurético, así que nos viene súper bien Que me lo digan a mí que el otro día fui a la feria de Chiclana Y me comí una cremita de espárrago antes de irme Y tuve que parar en unas cuantas casetas de la feria Así que os vendrá súper bien Dadle pausa al vídeo, apuntad los ingredientes y vamos a comenzar Lo primero que he hecho ha sido cortar las partes tiernas de los 300 g de espárragos Que al final se han quedado en 180 g desechando el resto A continuación pondré en esta cacerola que está a fuego medio 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y cuando esté caliente añadiré media cebolla, un trozo de puerro Y los iré moviendo de vez en cuando hasta que se hayan sofrito Seguido se agregan los espárragos Una patata y sal y pimienta al gusto Se mezcla todo bien Y lo iremos moviendo frecuentemente durante un par de minutos Después se vierte unos 700 ml de caldo o agua caliente Se sube a fuego medio-alto y una vez que comience a hervir Esperaremos que los ingredientes se cuezan durante unos 20 minutos con la tapa puesta Pasado este tiempo se comprueba si las patatas ya están tiernas Y si lo están pasaremos a triturar los ingredientes con una batidora o un vaso batidor Se prueba para ver si está bien de sal y pimienta Y la crema de espárragos ya está lista Con esta receta salen para 3 o 4 raciones Y a la hora de servirla podéis ofreír algunas puntas de espárragos como he hecho yo Y ya voy a probar esta cremita Mmm... Mmm... Qué cosa más rica chiquillos y chiquillas Por favor, está que es una delicia Y lo mejor que tiene esta crema es que en invierno está muy rica calentita Y ahora en verano fresquita viene genial Así que os recomiendo que la hagáis porque os va a encantar Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta Suscribirse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y por aquí os voy a dejar más recetas de cremas que están todas riquísimas Y por aquí otras recetas que también os va a encantar Un besito y hasta el próximo vídeo